¿Cómo estás amor? Ah, qué bueno ¿Ya te estás alisando el pelo? Sí, pues es fin de semana mi amor ¿Vas a salir? Ah, qué bueno, con las amigas Sí, ok, sí te cayó el depósito que te manté de mi vida Ah, qué bueno mi amor Sí, no, es para que para que vayas bien arregladita al baile mija Sí, o no sé a dónde vayas a ir, a escuchar la banda o algo Sí, para que vayas bien guapa mija Ahí te deposité para que te compres un vestido bonito para que te pongas tus uñas tus pestañas y pues tus extensiones, ya ves que pues ya se te andan cayendo mi amor Sí, ahí te mandé suficiente su dinero También te mandé para una bolsa mija una bolsa esa de marca de las bonitas Sí, también Ah, y también este para que te hagas una depilación este brasileña porque pues anda ya ahí ya traes ahí la selva con todo y tarzán y chita mija Sí, para que para cuando vaya para allá mi amor Este, sí El próximo fin de semana voy Este me tocó trabajar este fin de semana mi amor pero estoy metiendo bastantes horas extras Sí, este pues hay bailes por mí mija en el baile Sí, ahí cuando vaya pues yo te acompaño Sí, no tú diviértete tu sal con tus amigas y y toda la cosa Sí, pues no te me aburras mija no te me aburras por la otra semana te caigo por allá No, aquí estamos todo bien Sí, este este, qué bueno que tú vas a salir con tus amigas mi amor no, no, no no se no, no, no no se aburran no, no, no se amarguen ustedes acá, acá están los otros los otros esposos de, de, de de tus amigas aquí están jalando o nomás que ahorita están allá andan allá adentro jalando este no hombre no, no se aburran ustedes échenle ganas este ojalá y se la pasen muy bien a la noche manejen con cuidado no vayan a tomar mucho sí y si si le regalan flores o ositos de peluche este pues eh pues no, no no, no le den mucha entrada a los vatos mija no le den mucha entrada porque ya los los vatos ya pedos pues verdad las invitan a a comer a los tacos en la noche y pues usted nomás vayan y coman y ya sí ya regrese para la casa mi amor porque usted acuérdese que usted tiene marido y y pues usted no, yo sé mi amor que no necesito decirte que que te portas siempre bien pero no está de más mi amor ay después eh para lunes te mando otra feriecita mija te deposito para que pues bajes la cruda verdad para que para que vayas a bajar la cruda y y pues nos vemos nos vemos la próxima semana mi amor sí, échale ganas sí este no, no maneje con cuidado sí yo aquí estoy bien mija aquí estoy comiendo bien hay como sopitas maruchas y y bolonia pan con bolonia y todo eso pero aquí lo importante eres tú mi amor tú eres tú eres mi prioridad tú 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 este lo importante es que tú estés bien usted divierta se salga baile este haga lo que le dé la gana usted no está con ningún vato acá amargado celoso ni nada ese pedo ándele mi amor le mando un beso bien bonito y ya sabe el lunes le deposito más feria ándele mi amor ándele mi amor igualmente te amo ándele bye ay chiquita la amo p Gracias.